Mi nombre es Norma Suárez, soy profesora de inglés en el Colegio Pablo VI, ubicado en Marquisimeto, Estado Lara. Una de las buenas prácticas educativas realizadas en la institución fue la estrategia TOC, por sus siglas en inglés, Teaching Other Children, o en español, Enseñando a Otros Niños. Los encargados de realizar la actividad fueron los estudiantes de cuarto año de educación media general. La misma consistía en ejecutar una clase de inglés de 45 minutos en los diferentes grados de educación primaria, La primera vez que se llevó a cabo esta actividad fue en el segundo lapso del año escolar 2016-2017. Para poner en marcha TOC, los estudiantes de cuarto año se organizaron en seis grupos de seis integrantes cada uno. Una vez designado el grado y el contenido con el cual debían trabajar, los estudiantes procedieron a realizar una planificación reflejando tanto los tres momentos de una clase, como los encargados de cada momento, los recursos y el tiempo. También las diversas actividades aplicadas para enseñar la temática a cada nivel debían ser adaptadas tomando en cuenta la edad de los niños. Adicionalmente, los estudiantes de cuarto año elaboraron un cuento en inglés y en español, el cual debía ser utilizado en cualquiera de los tres momentos de la clase de forma creativa, haciendo uso de títeres, la técnica del televisor, dramatizaciones, entre otros. Por su parte, las maestras de primaria fueron las encargadas de evaluar a los estudiantes, tomando en cuenta aspectos como motivación, tono de voz, empatía, actitud, organización, uso adecuado del tiempo, contacto visual, expresión corporal, desplazamiento en el aula, domino de grupo, domino de contenido, pertinencia a las actividades, orientaciones claras para el trabajo y el uso adecuado de los recursos. TOC tuvo como fin varios aspectos. En primer lugar, la integración de los dos niveles educativos, tanto educación primaria como educación media general. En segundo lugar, forma creativa y distinta de abordar la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Pese a que eran temas sencillos, los jóvenes se vieron en la obligación de investigar y aprender, e incluso a pronunciar de manera correcta, para brindarle a los niños una información de calidad. En tercer lugar, generar procesos activos y protagónicos para los estudiantes, es decir, todas aquellas oportunidades para aprender y enseñar. En cuarto lugar, maximizar el nivel de capacidad y de potencial creativo de los jóvenes. En quinto lugar, que los niños se sientan tomados en cuenta por los más grandes. Generalmente sienten admiración por los jóvenes de los años superiores, y por tanto les agrada que estos los enseñen. En sexto lugar, TOC, ayuda a que los jóvenes se conecten con sus emociones, ya que al trabajar con los niños se sensibilizan. Por último, pero no por ello menos importante, ayuda a descubrir vocaciones. A continuación se presentan algunos testimonios de estudiantes de media general y de primaria, quienes vivieron esta experiencia. Buenos días, yo soy María Anderina Quintero, estoy cursando quinto año, y les voy a hablar sobre mi experiencia cuando di clases por parte de la tutora Norma Suárez, cuando yo estaba cursando un cuarto año. A nosotros nos tocó hablar sobre los números en inglés a los niños de segundo grado. Realmente cuando la profesora dijo esto, yo pensé como, Conchale, ¿de dónde voy a sacar tiempo? Sin embargo, al pasar el tiempo, como nos dio un tiempo prolongado para pensar las ideas y todo esto, realmente fue super sencillo hacerlo pasito por pasito y no tomó tanto tiempo como yo lo pensaba. A la hora de dar la clase yo juraba que me iba a poner nerviosa y todo esto, pero realmente los niños chiquitos siempre colaboran mucho a la hora de ver a una persona grande explicándoles algo diferente, porque ellos nos ven quizás como ídolos o algo por el estilo. Nosotros en lo particular, como hablamos sobre los números en inglés a estos niños, lo hicimos de manera más dinámica. Hicimos un cuento y a la hora de la realización o aprendizaje de esta actividad, lo hicimos mediante títeres, muñequitos y todo esto, y los niños se mostraron sumamente entusiasmados al ver la clase. Posterior a esto hicimos la conclusión de la actividad y me llevé una muy hermosa experiencia, porque de verdad que los niños prestan mucha atención y se sienten super animados al vernos a nosotros explicar. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es José Juan Pérez, curso quinto año, y le contaré mi experiencia dando dos clases a una actividad de los muchachos de sexto grado propuesta por la profesora Norma Suárez de inglés. La verdad es que cuando la profesora empezó a explicar la actividad que nosotros teníamos que organizarla, empecé a sentir un poco de pánico, porque a pesar de que no sé inglés y me cuesta entenderlo, fue como que un poco de medio miedo, como un compañero que me tocaba la clase, porque conocíamos a los chamos, conocíamos que eran necios, que no prestaban atención, que siempre les gustaba molestar en las clases, y empezamos como que, o sea, tuvimos como que, no queríamos hacerla, porque a pesar de que nos da fastidio, no queríamos perder el tiempo, o sea, como que estar ahí con unos chamos que no nos iban a gastar atención. Bueno, al mediar los tiempos, como que empezamos a programar, a programar todas las actividades, todas esas cosas, y como que fue un poco más divertido, más entretenido, más emocionante, tú te sentías como que, o sea, estoy preparado, quiero hacerlo, y bueno, llegó el día, y la verdad es que cuando entramos al salón, vimos a todos los chamos gritando, como nosotros lo esperábamos, y bueno, empezamos, los chamos se sentaron de una vez, prestaron atención, claro, algunos que otros empezaron a molestar, pero empezamos, y todos los muchachos se veían interesados, querían participar, levantaban la mano, hablaban, se reunían los grupos de los neces, y empezaban a hablar, o sea, como que querían apoyar la actividad, nos apoyó la profesora, nos ayudó, y lo dividimos en grupos, y la verdad fue muy bonito ver a todos esos chamos, adivinando todos los países, queriendo participar, y queriendo aportar un granito arena a esa actividad, que la verdad salió demasiado bien, y no me costaría nada volver a hacerla, y volver a participar en ella. Buenos días, mi nombre es Sara Agüero, y hoy les voy a hablar sobre la clase de inglés, que me dio cuarto año, yo estoy en cuarto grado, y ellos me lo dieron hace un año, me gustó porque fue dinámica, también me gustó porque fue divertida, fue creativa, ellos hicieron una pequeña, una pequeña, ellos hicieron un pequeño televisor hecho de cartón, con unos tubitos, que se borían, con una pequeña historia de papel, se trataba de una niña que no le gustaban sus partes del cuerpo, al principio cuando ellos llegaron, yo dije, ¿dónde está mi teacher? pero luego, dije, cuando ellos nos explicaron que ellos ni le iban a dar clases, ya yo me sentí segura, ellos ni van a dar clases, porque ellos ya tienen la edad de darnos clases, no es que aquí tenemos que dar clases, entonces, ellos, entonces, ellos al final, hicieron unos muñequitos hechos de coamo, de Nunu y Niki Maus, los empezaron a repartir, y cuando llegó mi nombre, era muy bonito, y me dejó un recuerdo de esa experiencia tan bonita, que me encantó, también hicieron un juego, que era que en un papelito, y agarramos un papelito, lo abrimos en una parte del cuerpo, y nosotros lo dibujábamos en el pizarro, me encantó esa parte, creo que fue mi favorito, y alguna vez quisiera que me volvieran a dar esas clases, y cuando yo llegue al cuarto año, me gustaría también darle clases a alguien más, para que nos inspire a volverlo a ser.